Por ser joven e inocente, te miré, me sonreí Con una calma aparente, otra vez te perdoné Tú ya eras reincidente, te confieso me quedé Con la sangre tan caliente, yo perdoné Porque te amo, ni se te ocurra una vez más La tercera es la vencida, te lo juro por mi vida Y yo no soy de jurar La tercera es la vencida, por más que causen heridas Imposible de cerrar La tercera es la vencida, aunque me arrastre perdida No te voy a perdonar Una es poco, dos es mucho Tres, ni que hablar